... ... ... ... ... ... ... Los tiburones estaban siendo exterminados, muchas de sus familias, ya muchos estaban en vías de extinción. Los tiburones que quieren vender estos tiburones, van a comunidades muy pobres y rurales, donde los tiburones tienen menos de un dólar cada día, y ofrecen 50 centos o un dólar cada tiburón. Nosotros verificamos que realmente el animal ya está apto para sobrevivir en su hábitat natural, entonces regresamos a un área donde esté lejos de poblaciones y lo más parecido a su hábitat natural.